Música Noche y me cansé, noche y me cansé En aquella playa de aquí A esa playa regresa Esa playa Radio Rey Esa playa Radio Rey Música Y cuando llegue, y cuando llegue Ay, no me voy a ver, no me voy a ver No me voy a ver, no me voy a ver A ese día, dormiré A ese día, dormiré ¡Ey! ¡Ese es el fin! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos a subir! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Uuuuuh! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡No me metí, metí en ti! ¡Véa! ¡Alcha vea! ¡Aaah! 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 ¡Va a ti y me cansé! ¡My boy aquí! ¡My boy aquí! ¡Mi boy aquí! En aquella playa, en la playa de Jorín En aquella playa, en la playa de Jorín ¡Eh! ¡El Porro! ¡Ven, ven, ven! ¡El Porro! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Eya! ¡Ahí no! ¡Está, ven! ¡Va, llévanla, va, llévanla! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ve! ¡Oh, oh, 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 oh! A los grupos son, yo les estoy cantando A los grupos son, yo les estoy cantando Al mereque fiesta, me estamos tocando No veré, que fiesta, que estamos tomando, caraca, los osos Ahí, ahí, fuerte y salido Ventura, 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 ventura Ahí, pollita Venga la carita, el bote, eso va a ir Yo soy que traiga, vamos allá Vamos allá, vamos allá Música trípica pa' gente La gente de clase Y más dos pa' ver Pero pa' la cabeza, pa' que siento Que merece que no pasa la roba Es que le gusta la gente que se baña Arriba de ella, arriba de ella Arriba de ella Música 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 ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo soy yo ¡Ay, ay, ay! Dice la mujer ¡This corazón! ¡Venga el paparote! ¡Ietavia ocurrió! ¡Ay! ¡Tiro y tiro! ¡P koshe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! Atmoso, guay Una buena Hice Tu какая ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ey, ay! ¡Ey! Rule La gente en la boca Santiago Boveda ¡Vaya! ¡Arriba lo pegata!